Gracias, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes hace unos instantes. Se terminó el partido allá en los Emiratos Árabes Unidos, donde el conjunto de los rayados del Monterrey evitaron que fuera un fracaso mayúsculo su participación en el Mundial de Clubes al ganar tres goles por uno al conjunto del Al Jazeera. El equipo del Monterrey desde el minuto seis del partido ya lo ganaba con un autogol, una jugada por el sector de la derecha que Estefan Medina, que esta vez sí jugó y lo hizo como titular, mandó un centro, Ponchito no pudo rematar y terminó mandándola el propio equipo árabe hacia su propia portería. La afición se hizo presente en la tribuna, pero empezaron a hacer cánticos en contra de la directiva, en contra del cuerpo técnico y de los mismos jugadores que se fueron aguchados. Algunos de ellos, Rogelio Funes Mori salió de cambio, lo agucharon. Rodolfo Pizarro ingresó de cambio, lo agucharon. Campbell, aguchado. Jansen, aguchado. Y la verdad, sobre todo, Javier Aguirre, aguchado, reventado y hasta con mentadas de madre y todo para el técnico del Monterrey. Las cosas siguen tensas. Este triunfo prácticamente sirvió de poco porque la gente sigue muy enchilada con su equipo, aunque ganaron tres por uno. Iban ganando 3-0 al primer tiempo. En el segundo tiempo se relajaron, ya hubo algunas modificaciones, algunos cambios y simple y sencillamente Monterrey ya no marcó más goles y sí recibió uno en contra. Tres por uno el resultado. El equipo de Monterrey regresa inmediatamente a la Sultana del Norte para ya estar pensando en la liga, donde tendrán que mejorar bastantísimo y esperar a ver qué novedades hay por parte de la directiva por parte del Club de Fútbol Monterrey, si es que esta participación vergonzosa repercute en alguna situación. Tres por uno el resultado final. Rayados hace unos instantes frente al Aldiazira, quedándose con el quinto lugar en su participación en el Mundial de Clubes. Y vamos a pasar con más información de lo que sucede en la Liga MX, porque los que sí toman decisiones rápidas son los equipos que están en la parte baja de la tabla. Si Monterrey no reacciona, bueno, Necaxa dijo, ¿saben qué? Pablo Guede, a un lado, ya no nos sirves porque no nos has dado los resultados óptimos y tras cuatro jornadas del presente torneo en Necaxa, que está en la décimo cuarta posición de la tabla general, con apenas tres triunfos en cuatro fechas disputadas, pues le dio las gracias a su técnico Pablo Guede, que estuvo diez partidos al frente, en los que ganaron tres compromisos, empataron dos y perdieron cinco con diez goles a favor y dieciséis en contra. ¿Por qué vemos al Jimmy Lozano? Porque será el sustituto, será quien llegue en lugar de este hombre para tomar lugar en el banquillo y su regreso a la Liga MX después de haber ganado una medalla en los pasados Juegos Olímpicos con la selección mexicana. Y quien también cesó a su técnico es el equipo del Querétaro, porque también le dio las gracias a Leonardo Ramos, quien dejó al equipo luego de quince partidos al frente de la escuadra de los Gallos, en donde sólo consiguió tres victorias, cinco empates y siete derrotas. Hernán Cristante será quien llegue a tomar el cargo como director técnico del equipo de los Gallos. Hernán Cristante, que tras 145 partidos dirigidos de Liga en Toluca en dos etapas, ganó 59, empató 37, perdió 49, marcó 203 goles y 184 recibidos, pero una efectividad apenas abajo de la mitad con 49 por ciento. Tampoco le ha ido muy bien a Hernán Cristante, pero tendrá este nuevo reto con el equipo de Querétaro. Y bueno, pues se acercan ya los días para que se juegue el Super Bowl este próximo domingo a las cinco de la tarde. Estaremos vibrando con el partido más esperado, el más visto en cuanto a deporte se refiere en el mundo, es el Super Bowl y tiene ya a los bengalís de Cincinnati que aterrizaron el día de ayer en el escenario donde se realizará, hablamos de Las Vegas, donde los Rams, pues ni modo que digamos que ya viajaron y llegaron porque van a jugar en casa, estarán en su estadio con su gente y el equipo de los Bengals llegó de esta manera, todos uniformados, de blanco, concentrados, metidos a este encuentro, ya están en Las Vegas, ofrecerán el Día de Medios que será ahora pues de esta manera nueva por la cuestión de la pandemia y del COVID y demás que será digital o virtual, pero ya están disfrutando de este paradisíaca ciudad que ofrece grandes alternativas de diversión y que bueno, ahora tendrán el Super Bowl, quienes también pues ya están disfrutando de ellos, son los Rams que también ahí los vemos ya uniformados, esto es por parte de la propia NFL porque pues el uniforme usted lo ve similar o muy parecido al que traía el equipo de los Bengals, simplemente cambia el logotipo que traen al lado izquierdo, aquí vemos a los Rams en el opening day, ya con esto se abre y se da oficialmente los días previos a la NFL donde ofrecieron ya sus conferencias de manera digital, ya muchos medios de comunicación de todas partes del mundo están viajando hacia la ciudad de Los Ángeles donde el próximo domingo se realizará el Super Bowl 56. Y bueno, vamos con más de lo que sucede porque esta noche habrá participación de un mexicano que nos ha llenado de orgullo, hablamos de este chico que pues es Tapatío, Donovan Carrillo que estará participando en Beijing para buscar una medalla y consagrar un sueño que había buscado desde pequeño de colgarse una medalla en estos Juegos Invernales, así que pues todo el éxito, toda la suerte para Donovan Carrillo, a las 7.30 inician las finales, la competencia, a él le tocará participar alrededor de las 8.20 para que usted lo busque, pueda apoyarlo, mandarle toda la buena vibra y él está agradecido con todo el apoyo que ha recibido de los mexicanos, así lo dijo a través de sus redes sociales. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contento con el resultado que tuve el día de hoy en el programa corto. Estoy llegando a la villa y me he topado con muchísimos mensajes de su parte, de corazón les agradezco, son mi motor, me motivan muchísimo para seguir dando lo mejor de mí en todas y cada una de mis presentaciones. Quiero también hacer un agradecimiento muy especial a todas las personas e instituciones que han puesto su granito de arena para que este sueño sea posible. Ustedes saben quiénes son y de todo corazón, muchas gracias. Saludos, nos vemos pronto. Palabras del Tapatío de tan solo 22 años que ya cumplió un sueño pero quiere hacerlo más grande y poder colgarse una medalla en esta participación en Beijing con estos Juegos Invernales. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. ¡Gracias!